Bueno, finalmente le prometen a Jay Mamón que van a cumplir lo que no le cumplen hace un año y pico. Sí, claro, claro. Estamos hablando de que para 2023 Telefe tiene en carpeta el Big Show de Jay Mamón. Se acuerda que hablamos de Carpool Karaoke. Están viendo si finalmente será eso, si están zanjadas las cuestiones de derechos o armarán otra cuestión más similar a lo que fue Los Mamones, que en su momento se quiso discontinuar porque había también algún tipo de cuestión de derechos con Jotax, la productora de América para la cual trabajó Jay hasta hace muy poquito. Pero bueno, usted sabe que en la peña de Morphe le va bien, los números acompañan, el público lo toma. Está bien, ahora yo le digo una cosa. Él venía haciendo un éxito en América aún cuando fuera una medición mucho más baja de la que pueda ser en Telefe. Era un éxito y era el programa de él. Sí, claro. La peña de Morphe no es el programa de él y él está sin tener su programa. Esto, o sea, resultó así hasta ahora. Resultó así y le sumo un dato. Por momentos, Jay es un hombre muy bienhumorado, muy lúdico, muy canchero. De hecho, en su programa, que muchas veces salió en vivo, en Mamones, nunca se lo vio fastidioso. Y en la peña hay momentos en los que se lo ve fastidioso. Pero es lógico, porque no es su lugar. El domingo pasado estaba fastidioso en la cocina. En un momento Jessica le pide a la producción extenderse, Jessica, Jessica Sirio, ¿no? Extenderse unos minutitos más, poder hablar. Y él corta la situación de una manera abrupta y se notaba el fastidio. Quizá lo estaban apurando. También pasó en la entrevista con Abel Pintos, donde calla a la gente de producción que estaba hablando mientras él estaba hablando con Abel. Y no es normal verlo fastidioso. Me parece que hay un registro de que no es el espacio de lucimiento para él. De hecho, yo ratifico lo que dijimos al inicio cuando hicimos la crítica del programa, ¿no? La verdad es que se la nota mucho más cómoda a Sirio que a él. Y me parece que él es el primero que lo sabe porque, bueno, es un hombre de los medios, porque uno sabe dónde se luce y dónde... Obvio, obvio. Bueno, está remangadito, pero no es su mejor versión. Es su laburo y no es su programa. Exacto, bueno. Bien.